Buenos días, queridos hermanos, que pertenecemos a este maravilloso grupo y equipo en donde estamos aprendiendo y estudiando y preparándonos para llevar alivio a los enfermos. Es un curso muy específico y con mucha responsabilidad. En esta lección número 4 hemos repasado lo que serían los remedios naturales, lo que Dios puso a nuestro alcance para la sanidad de las naciones. Y para ellos no necesitamos grandes sumas de dinero, sino con lo simple, con lo que tenemos en casa, podemos llevar el alivio al enfermo. Por ejemplo, haciendo las cataplasmas de papa, la cataplasma de vallo, las de arcilla. Hemos aprendido a usar la cebolla, el ajo, el carbón activado, que es un producto realmente muy sanador, muy curativo, prácticamente tolerable para tanto interiormente como exteriormente. Y doy fe de eso porque hice uso de él hace ya bastantes años que lo conozco y es muy muy bueno. Y a su vez he aprendido pequeños secretitos como el film que tiene la cebolla cuando la partimos, esa telita, como decimos, y que la podemos usar para sanar heridas. En fin, ha sido una clase muy instructiva, pero sin faltar la hermosa meditación de mi pastor Triviño. Pastor, usted es una bendición para el grupo. Usted es el pastor de nuestro grupo y lo seguirá haciendo por muchos años más. Usted nos trae paz y tranquilidad y a nuestra mente en que en estos momentos tal vez estamos muy ansiosos por aprender y por compartir todo lo que estamos aprendiendo. Pero como usted dijo en su meditación, necesitamos de la oración, de tener fe y los remedios. Entonces, el remedio siempre acompañado de oración, de delante del enfermo, pedir sanidad, porque la sanidad proviene de nuestro Dios Todopoderoso. Podemos enseñarles a hacer su pan, podemos enseñarle a mejorar su microbiota, a aliviar momentáneamente la enfermedad. Pero eso también lo pueden hacer otros grupos que no conocen a Dios y que pueden estar de pronto copiando o replicando lo que nuestra servidora del Señor ya lo dejó escrito de hace más de 100 años. Y hoy nosotros acudimos y tomamos esos escritos más la palabra de Dios, que es el libro mayor, como usted dice, pastor, y juntos son una maravilla. Y si le aplicamos los remedios y los ocho remedios y los ocho remedios de la salud, cuanto mejor. Doy las gracias por pertenecer y estar aquí porque creo que solo Dios fue el que movió mis inquietudes para llegar a participar y estar dentro de este programa y saludos a todos mis hermanos que estamos juntos aprendiendo y para salir a ser misioneros médicos. Que Dios los bendiga ampliamente a nuestras médicas, a nuestras doctoras, a nuestra coach licenciada Sonia y a nuestro pastor Triviño. Que tengan una buena semana y nos estaremos viendo en el Zoom del próximo domingo.